El gobernador Guillermo Padrés En el evento se entregaron ambulancias equipadas para Guaymas, Nabo Joa, Nogales, Empalme y Echo Joa. En algún momento de nuestras vidas, a los personales, a alguna persona cercana, queremos que no, pero podemos necesitar el apoyo de la Cruz Roja. Apoyemos a Cruz Roja. La meta de recaudación es de 12 millones de pesos. Jueves 21 de marzo, en Guatabampo, Padrés Elías entregó a familias de este municipio obras de protección contra inundaciones, con una inversión total de más de 117 millones de pesos. Le vamos a ayudar y con todo a Ramón para que siga transformando y haciendo de Guatabampo un municipio cada vez mejor. Recuerdo, traigo muy fresco en la memoria, que si hubiésemos tenido estas inversiones en el 2008, cuando vino Lobo, no hubiéramos perdido tantas viviendas y no hubiéramos tenido tanto sufrimiento aquí en este municipio. Más tarde, el gobernador se reunió con productores agrícolas de la región Fuerte Mayo, sin intermediarios y sin límite de tiempo, para atender sus inquietudes, propuestas y necesidades. Después, en Cajeno, Padrés Elías inauguró la Oficina Nacional de la Unión General Obrera Campesina y Popular, viernes 22 de marzo. En Hermosillo, el gobernador Padrés entregó 46 patrullas a 36 municipios de Sonora, con una inversión de 15 millones de pesos provenientes de recursos estatales. Por último, el gobernador de Sonora y su esposa Ivette cumplieron con Judas Alberto, el pequeño héroe que salvó a sus hermanos Juan Pablo y Pedro Damián, al entregarlos para su cuidado a sus abuelos.